Yo creo que es una responsabilidad muy grande, ya que la comarca lagunera, en la extensión de la palabra, es semillero de la lucha libre y yo creo que les gusta lo que es el espectáculo de lucha libre y es lo que tratamos de venir a dejar hoy en día los gimnasios del aire en cada parte donde nos presentamos. Yo creo que la gente el día de hoy, de esta noche, va a salir con un muy buen sabor de boca. Para regresar aquí a Torreón, para mí es regresar a mi casa, ya que estuve algún tiempo aquí, luchísticamente me hice aquí en Torreón, Coahuila y por regresar con toda la hermosa gente de aquí en Torreón, me siento muy contento. Una responsabilidad grande y una responsabilidad que vamos a dejar con un buen sabor de boca a toda la afición que se presente el día de hoy. Mr. C. Junior, ¿cómo te sientes también después de regresar a los escenarios con público? Ya que normalmente a veces era en televisión, pero ni en el público. ¿Cómo te sientes? Pues qué te puedo decir, ya se ve ahorita con el público que llega, nos abraza, que se toma la foto. Yo creo que al final de la noche o al final del día lo que uno vive es del público, de toda esa hermosa afición que viene, que aplaude, que correa el nombre. Yo creo que nos debemos al público, así haya 10, 100 o 1000 gentes. Yo creo que al final del día ellos son los que nos alimentan a nosotros para poder subirnos a un cuadrilátero y darnos mejor de cada uno. Pues invita a la gente que te ve en las páginas en vivo ahorita. Creo que sí, a toda esa hermosa gente que nos está viendo, si no está aquí en el evento, si no anda por aquí cerca de la feria, véngase porque un gran cartel luchístico está a punto de empezar y no se lo puede perder ya que es el primer evento de los que vienen. Mi tesis, aprovechando la alianza que tiene AAA con All Elite Wrestling y que eres uno de los luchadores más destacados, ¿te gustaría en algún futuro crear algún proyecto para que fueras a luchar Estados Unidos con ellos? Claro que sí, ha habido grandes propuestas en las cuales ahorita todavía por las situaciones que estamos viviendo todavía no se han liberado al 100%, pero yo creo que iniciando el año, primero Dios, el 2022 vendrá con más grandes cosas, tanto para los jinetes del aire individual, en pareja o en tercia. Y pues, ¿qué te puede decir? Un servidor ahorita tiene algo aquí en la Ciudad de México. En México se podría decir que es con Argenis y es reconfirmar el porqué, el nombre, el personaje me pertenece. Bienvenido, mucha suerte y éxito esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí y pues ahora sí a que disfruten el gran evento de lucha libre que venimos a dar.